Quienes han pasado por aquí han querido hablar de democracia, de defensa del voto, de defensa de las instituciones democráticas surgidas, desarrolladas al calor de una constitución que claro, nosotros vamos a seguir levantando con orgullo porque somos hijos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Somos hijos de la democracia participativa y de un proceso constituyente que dejó atrás la vieja forma de esta, esta, representativa que más nunca volverá a dirigir este país. Claro que nosotros somos orgullosamente hijos de esta constitución. También es así, también es así que nosotros lo que orgullosamente nos hemos asumido como chavistas. Tenemos la propiedad de saber que esta constitución varias veces, muchos de los que están sentados aquí aplaudieron, promovieron iniciativas que desconocieron, que trataron de disolver esta constitución y el Estado Social de Derecho y Justicia. Muchos de los que están sentados ahí y fue este chavismo el que salió en defensa de este. Tan es así que durante todos estos años el chavismo siempre ha sabido reconocer los resultados electorales cuando ha estado a favor y cuando ha estado en contra. Yo sí les puedo decir, yo sí les puedo decir a ustedes que en el 2004 aquella mal llamada unidad democrática no hizo eso. Yo sí les puedo decir que en el 2013 cuando uno de sus dirigentes principales mandó a descargar la rechera y generó más de 11 fallecidos y miles de personas víctimas de la violencia fue la responsabilidad de la intolerancia y de no aceptar los resultados directos de un pueblo. Nosotros decimos responsablemente que hemos venido durante todos estos meses a participar, a subir la responsabilidad como diputados y diputadas que también nos dio el pueblo de Venezuela porque también el mismo diciembre del 2015 nosotros reconocimos los resultados electorales aún siendo adversos. Ahora déjenme decirle una cosa. Quien comenzó aquí el 5 de enero diciendo otra cosa fue el señor diputado que yo tengo atrás. Dijo que al presidente Nicolás Maduro le quedaba seguido. Este es el más mago insustado. Puso a nombre de las personas que le quedaron en contra. La dirección que hoy nos tiene a ustedes en el mayor fracaso, y le voy a decir por qué. Él decía, tenemos seis meses para buscar las fórmulas constitucionales, democráticas de salir el presidente Nicolás Maduro. En marzo, en marzo, ustedes hablaron de una denominada ruta, dijeron que la ruta tenía